No pudo. Banco a Pampita. Se le juntaba el ganado. ¿En serio? Se le juntaba el ganado. Esa era la famosa, se le juntaba el ganado. ¿Qué son los que se dan entre ellos? Banco a Pampita igual. Dani Mitchell, periodista especialista en tenis. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doma te saluda. ¿Cómo andás, Fabián? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos acá, te cuento si querés sumarte, haciendo un monumento a Pico Mónaco. No, mentira, no es así. No, no es así, va a ser la información. Acá el sector machista del ala norte defiende a Pico Mónaco solo por la papita. ¿Qué se comió? ¿Lo Pilato o qué más antes? ¿Qué se comió? Basta, domanda. Nosotros somos comidas. Zaira Nara. Nosotros somos comidas. Y ustedes dicen lo mismo, me comía Pico Mónaco. Nosotros hicimos comida. Ah, nosotros hicimos comida. Bueno, ¿qué tiene él? Zaira Nara, Lo Pilato y ahora... Sarabia también. Pampita, muy bien. Sarabia también que salió después. Zaira Nara y Lo Pilato fueron novias formales. De hecho, nosotros dentro del mundo del tenis le decimos la era a Zaira y la era Lo Pilato porque él llegó a ser top ten con ellas dos en distintas eras. Bueno, en realidad, con Zaira Nara llegó a ser diez del mundo, tocó el top ten por única vez y con Lo Pilato fue doce, trece del mundo. Y ahora está con Pampita. Nosotros lo vimos en Miami. De casualidad, cuando fui a cubrir el torneo, Pico la invitó al Master 1000 de Miami en marzo de este año. ¿A quién? Fue un partido en el Grandstand, en la segunda cancha del complejo, contra el Corata Iván Dovich. Y ahí estaba Pampita con una amiga, la pescó y espiguió en la transmisión, y espiguió en la enfocó. Nosotros la vimos ahí. Y cuando terminó el partido, que ganó Pico, se fueron juntos en el auto. O sea, es que en el torneo de Miami hemos estado haciendo el auto medio lejos. ¿Es que Kibbe Skane era o Miami? Sí, sí, Kibbe Skane, el Master 1000 de Miami. Ahora, Dani, nos negaron todo y recontrasalían. Y obvio, obvio. Nosotros en basta de todo, y hace rato vengo diciendo que está en obvio, que Pico está de vuelta jugando muy bien. O sea, que Pico estuvo a punto de dejar el tenis. Ahora, Pico necesita una mina para jugar. Pero pará que es muy interesante lo que cuenta Dani. Esperá, pará, pará. Él juega bien cuando está en pareja. Pero esto es como la vida misma. Si vos estás bien del corazón, en tu laburo rendí mucho más. Por el tenis es un laburo como cualquier otro. Ay, Dani, sos un romántico. No, Dani.